¡Buenos días! Bueno, hoy estamos a sábado, como ayer que fue bien a subir un vlog y todo el mundo me dijo que sí, que le gustaban los vlogs y demás Pues vamos a seguir con los vlogs Y son las 10 y media, lo he dicho, sí, bueno, el gordo está sacándote un curso porque está trabajando Y demás, y necesita sacarse este curso para seguir, bla bla bla, todo ese rollo Y yo ya he limpiado, me he duchado, me he puesto decente Y vamos a ir a pasear a los chuchis, porque tienen que hacer sus necesidades Hoy el día parece que no llueva y es decir, todo el día lluviendo, pero lluviendo Y esto, nos vamos a pasear, no sé qué día más prepara hoy, mañana estamos de comunión Pero hoy no sé, así que, bueno, me estoy tapando Pero estoy aquí que me va a poner una película porque al final he ido con mi hermana a comprar el primer dos o tres cosillas que quería Pero a mí no me interesaba nada, porque ella se quiere comprar, bueno, para una amiga y demás Música y cosas de estas, que como la descubrió gracias a mí Pues eso, y me voy a poner una película y al final lo grabo con ella Mira, mientras veo el dictado, que ya lo he visto un par de veces, pero no sé, me gustaba Mira qué cosita mona, esta palita está rolliendo, bueno, mordiendo este cacho de plástico que le encanta Le compro juguete y le encanta a él Es que me la como Me la como con patata frita Mira, mira qué carita Déjame mami que siga mordiendo Mira con las manitas ahí Yo es que es lo mejor que tengo, madre Tío, hola, gordi Hola, ¿qué hacéis perdió? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Perdió, perdió eres tú Me tenía abandonado ¿Y el perdió es el que no ha salido bien en el vlog? ¿El qué? Que hoy no ha salido en todo el vlog tú, el perdió eres tú, no ellos No, ellos, yo no he perdido, ¿cómo voy a estar perdido? Yo estoy aquí ahora mismo Yo me encuentro allá, los perdió en ellos, que no venían a nadie ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¡No os veo! ¿Dónde estáis? ¡Pom! ¡Pom, pom! ¡Que lo hemos hecho con la crema! ¡Ah! ¡Que estoy distordiando! ¡Mira! Ya estoy, yo, yo, yo Bueno, después del efecto crema Es que te hace falta ponerlo cremoso Bueno, que aún estáis perdidos, ¿qué veis? No os veo a nadie Nadie, no os veo a nadie, viejo Estáis, estáis que no os estáis, viejo Ya está ¡Ya está tú! ¡Ya! Digo Ya está, ya ¡Ay! ¡Mi pelota loca! ¡Chiquita! ¡Oye! ¡Carma! Ya, venga ¡Venga, relaja! ¡Vamos a la cañada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por algo, una especialidad Vamos a ir a recoger un móvil ¿De la mamá? Que ya nos han llamado Que ya estaba apañado ¿Aquí sí? Y voy a intentar grabar Pero nunca... No sé si voy a grabar por dentro Oh, ha sido más chulo Me llega un correo electrónico del móvil, ¿no? Un email Y a los... ¡Nah! ¿Dos minutos? Me llaman por teléfono del mismo sitio El sábado, claro El sábado ha quedado cortado Cuando me he dicho Ah, sí, de frenar Digo, sí, para ir a recoger el móvil Y no... Eh, sí, claro Sí Entonces no sabía ya ni qué decirme Porque claro, yo ya lo sabía Y ya se la ha dicho Y luego es que me ha llegado un correo Entonces ya lo sabía yo ya Bueno, pues de guapa estoy A las doce menos cuarto de la noche Me tengo que pintar las uñas Porque me quiero hacer la manicura Y a fregar los platos Porque es que... Yo llegué porque fuimos de Marbella Fuimos... No, de Cañada Fuimos... De la Cañada En San Marbella Fuimos al Miramar Y... Que chanfujirola Y no me dio tiempo así de grabar Mientras he llegado, he comido Me he lavado el pelo Me lo dejo una mejilla con la mascarilla Porque mañana para arreglármelo y demás Para hacer el... Que lo veréis en el vídeo que habré grabado Pues... Pues eso Y después me quiero pasar una chira que me he comprado Que tengo que hacer si queréis haul Que yo primor Y me he comprado muchas cositas Pues decírmelo en los comentarios Y... Y... Y nada Que me hago una friega plata Porque parece que está cayendo el agua Y ya después me despediré O enseñaré Como estoy yo un poco más mona Porque estoy preciosa Vaya ¿Qué tío? Tío Tengo una... Una lucha constante con este tío Me acabo de acordar Son las dos y media ¿Qué hora es? Sí... Sí... Con el... ¿Cómo os coméis eso? Yo no Y estamos así Porque he lavado la sábana Y la otra no pega Porque es muy blanca la que tenemos Y quería poner la mora Y... Y se... Y se está secando Y estamos así por eso Pero es que me ha quitado todo Y... Mira, mira, mira Y estoy discutiendo Y digo... Oche que no me he despedido Mira, mira todo lo que tiene Y... ¡Ajá! ¡Tío, ya! Y digo... Oche que no me he despedido Respira, pon la nariz Y yo digo... Oche que no me he despedido Y mañana me tengo que hacer las cejas Mira, me he hecho el final las uñas Y... Me tengo que hacer las cejas Que me las quería hacer mañana Para hacérmela bien Mentira Y... Todo mentira Y me he hecho la cara Una mascarilla Y eso... Buenas noches Y eso... Espero que os haya gustado Y que nos despedimos ya A las 3 de la mañana Y a las 8 Nos vemos en pie Toma Toma Pues ya está Que es un chupa Almojar ¡Ah! ¿La habéis visto? Y nada, que espero que os haya gustado ¡Muay! ¡Adiós! ¡Adiós!